Bienvenidos a un nuevo video y estamos en dominio con mi colega y compañero Emilio ¿Qué tal Emilio? Buenas Vamos a ver ¿Te mueres en serio? Vale, vamos un poquito para el centro Me están comentando que hay gente que quiere coger cosas que son nuestras No puede ser, no puede ser Que encima el tío va a ganar la B Porque me ha matado Vale, no pasa nada No pasa nada, es culpa mía, es culpa mía Yo la recupero igual que yo la pierdo No, tranquilo, que el que está moviendo soy yo Vale No puede ser Que se mete uno, me da el codazo y me mata tío Yo no lo entiendo Esa gente tío, cuando está jugando ¿Qué piensa? ¿Es hacker o qué? Me están tocando un poco las pelotas No sé a ti Emilio Eh, pero es que esto es lo que pongo otra vez son casi todo maestro Prestijo chaval Da igual Pero yo voy ¡No! Me cago en churraza ¿Me estás comentando eso? Tranquilo Que ahora saco mi WP y te defusilo No, 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 no En serio macho ¿Cómo eres tan malo compañero? De no defenderme Y ya me lo cojo yo Venga, va para acá Ahí está Tú, si te vienes un poco para acá ¿Qué? Ahí está Tío, otra vez ¿En serio? ¿No habíamos conseguido B? Claro, es que como son maestros prestigios Se quedan en unos pros Cuando son unas mierdas No, no, son pros Son pros Cerberus hostil Cerberus hostil ya, chaval Eh, probazo Dios ¡No, no, 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 no! Va, estoy tomando C, eh B, 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 B Venga, Juan Carlos Voy a ir un poquito a ayudar Vale, ya está, ya está Ya está, ya está, tranquilo Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Y defendemos Ahí va Yo estoy disparando a Cerberus Vale, mis cojones ¿No? Vale, protejo B Voy a proteger B Me he quedado campeando en B No, 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 no Madre de todo Cerberus, tío Se ha metido en B Se ha metido en B, desgraciado Bueno, tiras ahí una piña Ahora mismo, ahí Tiras una piña ahí, chaval Y te cargas unos cuantos No puede ser, tío No puede ser, tío Tío, tío Vale, por lo menos tenemos A y C No sería mal controlar Por lo menos A y C, ¿no? Vale He matado a alguien, venga Vale, tengo No, el Cerberus A ver que tenemos que meterse ahí No, tío No, tío ¿Cómo me dices eso? Por lo menos hemos asegurado B, ¿no? Vale, hemos asegurado B Me saco la guadaña, chaval Con el camuflaje de noche ¿Dónde vas? Probazo, probazo, prob, 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 prob Si alguien se ha dejado un paquete de ayuda Voy a pillarlo ¿Qué es? No puede ser Tranquita, ¿no? Vale, vale, vale Se puede, se puede intentar Yo no me voy por ahí Voy a darle la vuelta Voy a darle la vuelta, tranquilo Es que tiene una... Esta partida tiene buena pinta a la vez, ¿eh? Tiene mala y buena pinta a la vez Nos podemos sacar una mala partida Pero poderla ganar Claro Vale Si vamos... Oh, no, 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 tío ¿Vo con cabeza? En fin, he marcado la ceja aquí y me duele ahora Vale, consigo C, consigo C Venga C V, V, V X favor, venir Tío, que es imposible conseguirla Que es que revientan Espectro, tío ¡No! ¡Ole! ¡Qué bien! No hay ni a nadie Casi me la hago yo Vale, yo estoy yendo a C Me la estoy jugando a C Vale, no sé dónde está el espectro Por favor, que no me pille encima Por favor, que no me pille encima Vamos a dejarla Vale, vale, vale Conseguimos C, conseguimos C, conseguimos C Que lo conseguimos Vale Me voy a meter un poco al medio No, al medio no, que estoy muerto Vamos a ir Vale, está muerto, está muerto ¿Está muerto? Tranquilo, me voy a meter a... Me voy a meter a... Vale Vale, perfecto Vale Vale, tengo problemas Tengo problemas por aquí, chaval Si me vienes a acompañar Si me acompañas, si me acompañas Perfecto Vale, perfecto Me he ido, me he ido Me he ido de ahí como he podido Vale, le voy a dar la vuelta Le voy a dar la vuelta A lo mejor no Que no me lo dan a mí Me lo dan a mí Vale, vale, vale Vale, tengo otra idea Tengo otra idea Tengo otra idea Nos toman B Hay que llevar cuidado ¡No! La hemos perdido, tío Vale, no pasa nada No pasa nada Está bien, está bien No, tranquilo Está bien, está bien La han hecho bien La verdad Que ahí no puedo tener queja Porque la han hecho bien ellos La han defendido Y la cámara se me desenfoca, tío Me voy a cagar en todo Ah, tío, qué mal Vale, es ir a por A, B, A, B O C y B Lo que sea Y defender, defender, defender Vale, la cuda me Vale, C y B C y B Vale, la cuda me está gustando Es como va últimamente Vale, casi no la cojo Por tonto Y irme un poco de antes Pero bueno Por lo menos el espectro ya no está Vamos a ir corriendo Ah, ya está Hiceo que me lo cargo, chaval Vale, yo estoy aquí Vale, vale, vale Tengo C Tengo B, tengo B Tenemos B, tenemos B Tenemos B, tenemos B No, 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 no Vale, no puedo defenderte Vale, tengo espectro, tengo espectro Es que aquí se guardan las rachas, tú Se guardan las rachas Y tiran al centro Tú, si te matan te guardan las rachas Eh, sí Pero... Tíralo al centro Sí, sí, lo tiran al centro Es más Este es remontable, venga Es más El hater que estás viendo es mío También el hater Sí Ay, 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 ay Eso mate otra vez, campeón Eso mate Uy, va, uy, va, uy, va Vale, vale, vale Estoy protegiendo, estoy protegiendo aquí Está jodido, está jodido Vale, apoyo Dos demás atacantes Vale, apoyo, apoyo, apoyo Vale, 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 vale Mi espectro se lo está haciendo Se lo está haciendo El espectro está haciendo su trabajo Sí, sí, sí El franquico Vale, vale Estamos remontando, estamos remontando Si puede, si puede, si puede, si puede Remontar Para campear un poquito Vale No, pues el tío Que con dos coagas Que con un coagazo Que me ha dejado todo rojo Y en el siguiente tío Que no me podía ver Me ha reventado Vale, vale, vale Ve esta tomada Así que tranquilidad Que ve esta tomada Vale, me he cargado Voy arriba Arriba no hay nadie Arriba no hay nadie Arriba no hay nadie Importante Vale Ahí en B hay uno En B hay uno En B hay uno Perdemos C No puede ser Voy a porción corriendo Tú Corriendo o no volando Mejor Aliado, vale Otro efecto Vale, no sé dónde está el tío Estoy en Campero Vale, sí, sí Lo he visto Lo he visto Vale Vale, un Espectro Vale, yo estoy a 500 No, tú No se guardan No se guardan Los puntos De esto He tenido que hacerme Una seguida Así que me mate Yo creo que Me tiene que hacer Una seguida Así para conseguirlo Porque es que Ahora me quedan ¿Qué? Ah, no, vale Yo por tomar Por tomar banderas Y defender Ahí me la anda más rápido El Espectro Sí, es que en Dominion Vale, vale Tío, ¿en serio? Me están tocando mucho La Adelante muerto Vale, doble Con el Vale, vale, vale Cuidado que tengo Aquí Vale, perfecto Encima tomando banderas Chaval Muy buena, muy buena Muy buena, Juan Carlos Muy buena, Juan Carlos Venga, tómala Tómala, tómala Y vetele Vete, vete, vete Perfecto Vale, tengo UAV Tiro UAV Vale, no la quiten No, no la quiten Podría yo ir a Tranquilo Que yo tengo aquí A dos Vale, me han dado Asistencias, tío No he podido matar Ni a uno Han sido dos asistencias No, no lo he matado yo No, has matado los dos Yo creo Porque a mí no me ha Vale, perfecto Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Arriba, 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 arriba Que le he dejado tocado Compañero No, está, ¿dónde está, dónde está ¿Dónde está el campero? Vale, está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está igual Vale, tengo Tengo para un UAV Tú, 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 tú No me matéis, tío Que me quedan 125 para el espectro, tío 125 para el espectro, tío Estamos genial Estamos remontando B, B, B No, no, no B, B No la podemos perder B, no la podemos perder, tío No, pues el cabrón Encima ha hecho las puas Es que encima se las está guardando El cabrón Vale, hay que ir corriendo Corriendo a por B No, yo no estaría mal Que siendo el primero del equipo No me hiciese una mala partida, ¿no? Eh, tío Ese yo puto coche, tío Esto estoy diciendo Estoy yendo como Vale, están tomando B Pero se han reventado Toma doble con la RK5 No, 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 no Tío, es que encima Está campeando ahí dentro, tío Triple con la RK5 Macho, me tiene hasta las pelotas, tío Tranquilo, compañero Vamos a ser todos Vale, encima está campeando ¡Chaval! Dios, qué pedazo baja me he hecho Y yo, chaval Tú no sabes qué pedazo baja Me acabo de hacer yo Vale, tiro UAV Se lo ha tirado un aliado Pero es que No, tío No me toquen los huevos, tío Vale, vale, vale La tenemos Voy a proteger C Porque hay uno que está viniendo Y voy a esperar que venga Si ponga a tomarla Es para reventarle ¿Para qué te ayuda? ¿Dónde vas tú? ¡Fiera! Vale Es que lo he visto Lo he visto desde lejos Que va a venir a por C Y he ido a defenderle Cuanto antes posible Vale, eran todos Maestros Prestigios Y le estamos reventando, eh Vamos a ver respuesta Ahora sí, ahora sí Vale, ahí está Ahí está ¡Ay! Se me ha quedado corto Se me ha quedado corto, tío Vale, no pasa nada Estamos ganando la partida De momento ¡No, tío! ¡B, no! No me da cuenta, tío No me da cuenta de B, tío Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Defiendo, defiendo atrás ¡Ay, ay, 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 ay! Perfecto, perfecto B lo tenemos B lo tenemos Y espérate Y espérate Que estoy viendo aquí A dos tíos Que están tocando mucho ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Y tú dónde vas Vale Perdiendo B no puede ser Otra vez no Vale, vuestra vez A por B No hay más huevos No hay más huevos No hay más huevos Eh, A por B corriendo, chavales A por B corriendo Con hacer un par de bajas Vale, porque estamos teniendo Tenemos las dos Vale, perfecto Me ha hecho una A ver si me hago la click Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Ay, qué pena! Lo tenía enfrente, tío 38-24 No está mal Esta partida está emocionante Esta partida sí que la voy a asumir Esta ha prometido Bastante bien Con cabeza Bastante bien Mira, se lo ha matado Chaval, qué crack, chaval Encima sin quemarle Ah Bueno, yo mi Mi guadaña no Bueno, está bien, está bien Ha estado bien Así que chicos Espero que os haya gustado Un like, se agradece Y nos veremos más pronto Con Verbs O Emilio Como queráis llamarle Ahí está Que guapa Que está esta miniatura Esta miniatura no Esta acción Bueno Pues chicos Como decía Nos vemos Chao Adiós Adiós